¡Hola! ¡Bienvenidos! Maestra, ¿estás lista para una nueva receta con mucha deliciosés? ¡Claro que sí! ¡Estoy listísima! Pues hoy cocinaremos juntos una riquísima cochinita pibil. Ideal para cualquier festividad, incluso ahora que estamos ya pegaditos con el Thanksgiving o las fiestas decembrinas, viene perfecta, ¿no crees? ¡Sí! ¡Les va a quedar delicioso! Por favor, acompáñenos a ver los ingredientes... ¡Y manos! ¡A la obra! Vamos a preparar un kilo y medio de carne, es carne de cerdo. Y la parte más jugosa para hacer cochina es cabeza de lomo. También tenemos aquí cuerito. ¡Mira! Así que si ustedes pueden conseguir cuerito, esto le va a dar mucha sabrosidad a su cochinita porque este lo vamos a poner, bueno ya lo verán a lo largo del video, pero este lo vamos a poner encima de la carne. Y entonces al momento que se esté cocinando ya en el horno, el cuerito comienza a soltar la grasa y eso sabrosa y eso sabrosa toda, toda la carne. Bueno, le da un sabor espectacular y por supuesto esto también se come y ya cocinado es delicioso. Pero mira, primero lo que vamos a hacer entonces es saltimentar. Vamos a poner sal, pimienta molida y caldo de pollo en polvo. Vamos a darle una masajeada a nuestra carne para que se impregne de todo este ingredientaje. Por otra parte, mira, tenemos aquí un litro de jugo de naranja. Si su naranja es agria, mucho mejor. Si no consiguen agria y tiene naranja dulce, no importa. También viene perfecto. Una cebolla mediana, 4 ajos medianos, 100 mililitros de vinagre de manzana y achiote, que aquí dice que son 110 gramos. Todo esto que les acabo de mostrar lo vamos a vaciar a nuestra licuadora. Entonces ahí va la cebolla, los ajos, el achiote, los 100 mililitros de vinagre de manzana y nuestro juguito de naranja. Le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta molida y a licuar. Y la mezcla que licuamos la vamos a vaciar a nuestra carne. Mezclamos un poco para que se integre todo deliciosamente rico. Lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador a que se marine durante toda la noche. Y entonces a la mañana siguiente lo que vamos a hacer es tostar nuestras hojas de plátano. ¿Verdad maestra? Sí, para darle todo el sabor. Estas hojas nos van a servir para envolver nuestra cochinita. Enseguida lo verán. Ahora vamos a acomodar las hojas en el recipiente donde vamos a hornear nuestra cochinita. Bueno, ya simplemente vamos a acomodar nuestra carne en el recipiente. Le vamos a poner un poco de este juguito con el que se marinó. Y el cuerito este lo vamos a poner en la parte superior hasta arriba, cubriendo nuestra carne. Tato curioso para los que no sepan. Este es el cuerito con el que se hace el chicharrón. Chicharrón de cerdo. Esa cosa tan deliciosa. Tapamos con las hojas. Si su refractario no tiene tapa como este, pueden taparlo también con papel aluminio. El tiempo aproximado de horneado está aproximadamente de 90 minutos por kilo. En este caso, contando el cuerito tenemos 2 kilos, así que la hornearemos durante 3 horas. Los últimos 40 minutos vamos a retirar la tapa y la hornearemos destapada. Para que la carne pierda jugo y gane grasita. Entonces va para el horno a 180 grados Celsius o 360 grados Fahrenheit. Y una vez que se ha enfriado nuestra cochinita, cheque usted cómo es que quedó. Lo que vamos a hacer a continuación es desmenuzarla para hacer la prueba en unos ricos tacos. Y entonces, mira, al desmenuzar la carne, aparentemente va a quedar seca, ¿verdad, maestra? Sí. Pero esto se resuelve con el caldito que nos quedó. ¿Qué vamos a hacer? A ponérselo. Como que la vamos a hidratar, ¿no? Sí. Ya tenemos también lista la salsita para acompañar nuestra cochinita pibil. Esta salsa que se hace simplemente con chile habanero, cebollita. Bueno, aquí en las etiquetas les voy a dejar el video para que miren la preparación. Porque esta no les debe de faltar. ¡Suscríbete! 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 ¿Lista para la prueba? ¡Listísima! Oye, quedó buenísima ¿Qué tal la enchilada con el chile habanero? Buenísima ¿Te gustó la cochinita? Quedó buenísima Queremos agradecer enormemente a la tía Licha Pues esta receta ha sido por cortesía de ella Y la verdad es que sí queda ¿Qué tal? Deliciosa Prepárenla porque van a re-dechupetarse todos los dedos Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad Si te gustó, por favor, compártelo Y demuéstranos tu amor virtual con un super like Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes Lupilu se despide, hasta pronto Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido Y no olvides suscribirte a nuestros canales Por aquí, púchale para suscribirte Nos vemos pronto en un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.